Estás disfrutando Caripeo Extremo de San Antonio de la Cal y hay que invitar a Doña Chabela al programa para que la conozcamos no hay día, no hay programa que no se pierda Doña Chabela y todos sus nietecitos sus hijitos por allá, el programa de Caripeo Extremo gracias a toda la gente de San Antonio de la Cal saludos a Tlalistar de Cabrera de parte de Emilio Martínez, el chino saludos a uno de los seguidores más pequeños de Caripeo Extremo, Paquito La Yuquita de Santa Lucía del Camino órale pues ahí está, tenemos muchos saludos en esta noche, amiga Miriam muchos saludos, no queremos dejarlos sin leer y bueno también Elizabeth Borrallo, un saludo desde Guadalajara, Jalisco, me encanta su programa, Pepe González saludos amigos desde Morelia, Michoacán al pendiente de Caripeo Extremo mandan saludos para la familia Herrera y familia Hernández, un saludo para allá para las familias, Tony Martín saludos a Santiago Oaxaca por supuesto, Eric García saludos de Los Ángeles para Caripeo Extremo y esa chulada de mujer wow, wow, miren nomás no hombre, imagínese lo que tenemos aquí en el foro un saludo para todos ustedes muchísimas gracias Juan Mejía Álvarez mándame para toda mi raza Jaripellera y gente bonita de San Pedro Teutila, Cui, ¿qué es? Cuicatlán, Oaxaca de parte de su compa Beto Mejía hasta Cuicatlán, Oaxaca por supuesto Juan Mejía Álvarez un saludísimo Gallo Cardoso los veo desde el estado de Alabama saludos a toda la raza de Oaxaca y por qué no para mi pueblito que se llama Tlahuitoltepec claro que sí un bonito pueblito de aquí de Oaxaca efectivamente a todos los amigos sí, no hombre la gente de Tlahuitoltepec le enviamos el saludo también a toda esa gente hermosa cómo de que no a la gente de la sierra a la gente de Tamazulapan Mije por allá se avecina de eventos espectaculares así que esté usted pendiente de lo que viene allá para la gente de la sierra mucha gente que se está reportando en esta noche muchos saludos vamos a seguir más adelante por supuesto dándoles lectura pero antes vámonos con el siguiente video no todo eso rosita no todos se van salvos sanos a su casa también corren peligro y bueno ya lo estábamos mencionando yo lo mencionaba en programas pasados que bueno tienen que cuidarse tienen que cumplir con todo lo que es el equipo en nuestros caripeos y por supuesto pasó algo así es en este siguiente video así es señoras y señores el riesgo de los jinetes a lo que se exponen los muchachos con el fin y la garantía de divertir a la gente que paga un boleto pero en este video la pasión que les lleva sobre todo la pasión que los envuelve a estos muchachos pero bueno ahí está el saludo para los amigos jinetes que hacen cosas muy importantes a lo que se refiere en el ambiente del jaripeo vamos a mandar este video que por allá nos comparten nuestros amigos de Jaripeo Extremo nunca se imaginó que su monta terminaría así Rancho el Trébol de Jorge Zavala Torres este hombre que dijo en su presentación si le gano algún jinete que sea como debe ser sin ventajas y que la Virgen de la Pastora los acompañe a todos vamos a ver el siguiente video ya volvemos señor nos digas dale puerta fuera capas vengan los cabezales mis valientes que la monta la han dado por buena amén arrancamos el jaripeo sí señor sí señor vuelta vuelta sí señor quién está rica de izquierdo izquierda derecha delante sur aguanta me preparo mejor sí señor sí señor vaya 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 sí se va se queda se va se queda se cambia la juguera se cambia la juguera sí señor ya gané ese gato ya gané ese gato y el gato que se ve en los granos el gato que se va el gato que se va el gato que se va del lado no hay cambio de juguera no hay cambio de juguera y el gato que se ve en los granos y el gato que se ve en los granos sí señor sí señor quítense vuelta 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 sí señor y ahí está y ahí está bien rica rica ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!